El Consejo de Estado de China ha emitido un plan de contingencia dirigido a la gestión de riesgos de la deuda de los gobiernos locales. El plan divide los riesgos de la deuda en cuatro grados de acuerdo con su gravedad e impacto. Se realizará una reestructuración fiscal si el pago de intereses anual de los gobiernos locales supera el 10% de su presupuesto anual. Los gobiernos locales son completamente responsables en el pago de la deuda y el gobierno central no les ayudará incluso si hay posibilidad de impago. Según el plan se pedirán responsabilidades a los cargos del gobierno local responsables si no gestionan bien las deudas y el plan de contingencia es puesto en marcha.